El trabajo que se ha realizado por meses por parte de la Asociación Migrantes Unidos en Caravana para realizar el acompañamiento seguro, legal y en paz de los paisanos que deciden retornar a México para pasar las fiestas decembrinas con sus familias, ha iniciado ya el día 16 de diciembre con su registro de vehículos, contando aproximadamente 1.400 que ya salieron el día 17 de diciembre a las 5 de la mañana desde Laredo, Texas, haciendo su primer parada en el Parador San Pedro a las 10 y media de la mañana. Para este acompañamiento se trasladó a la presidenta de Jalpan, Celia Amador Enríquez, al vecino país para apoyar en la mesa de atención que se colocó para el estado de Querétaro registrando desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche del día 16 a todos los participantes siendo la única presidenta de los municipios queretanos que acudió a brindar información y que viene acompañado a su gente en la caravana, donde aproximadamente son 450 o 500 vehículos que tienen como destino final la Sierra Gorda. La salida fue en punto de las 5 de la mañana, en esta ocasión fue bastante ágil. El año pasado tardamos prácticamente 4 horas para poder salir de Laredo, hoy alrededor de más o menos una hora como máximo estaban saliendo los últimos. Entonces, de mi parte, no hay más que agradecerle a los paisanos que, pues como saben, son los que mueven la economía de nuestro municipio y pues decirle bienvenido paisano y que disfruten estas fiestas en compañía de sus familias, con mucho orden, con mucha legalidad, así le llamaba el ingeniero Rocha a esta caravana, porque pues en medio de toda la violencia que vive en nuestro país, desafortunadamente en esta zona norte, la caravana es una luz para ellos. Saben que van a llegar tranquilos, que pueden estar tranquilos, sin extorsiones, sin ningún tipo de riesgo y pues están viajando familias completas, Lucy, y nos da mucho gusto poder recibirlos de nuestro municipio. Se espera el arribo de la caravana de migrantes a los municipios serranos el día 17, entre las 7 y 8 de la noche, donde se espera que la población de Jalpan brinde una bienvenida en la mega bandera a las 7 de la tarde, siendo un punto donde seguirán su camino hacia Pinal de Amoles, Landa de Matamoros o distintos puntos de Jalpan, recordando a la población que en esta ocasión no se realizará el evento de bienvenida en el centro de Jalpan, ya que a solicitud de los propios participantes de la caravana, llegan muy cansados y lo que quieran es llegar con sus familias. Es por ello que únicamente se les hará una bienvenida a su paso por la mega bandera en la entrada de Jalpan. Informo para Noticias RTQ, Lucy Villegas.